tiene más miembros con credenciales de este país y los llamé, yo quería que ustedes se reunieran con él, que estuvieran un rato aquí y lo escucháramos, diputados, buenas tardes, quería que lo escucharan y bueno, no sé, voy a dar la palabra a Miguel para que lo salude, a él, ven un minutico y después llamo al doctor Sánchez. Gracias, doctor, bienvenido, ministro, a Redilla y su casa, este grupo de amigos es importante, con este pequeño grupo de amigos que estamos hoy en la U, a los que no alcanzamos a llegar, les hubiese gustado dar compasión con su presencia, hablar con ustedes.